Hola, mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Feliz domingo de Dollar Tree para cada una de ustedes. Mi nombre es Angélica Brito. El día de hoy me acompañan a los domingos que siempre tenemos nuestra cita obligada por ahí por nuestra tienda favorita. Vamos a ver qué cosas nuevas conseguimos el día de hoy en nuestra tienda favorita Dollar Tree. Felicitaciones especial para mi querida Mati Mondesi, que estuvo de cumpleaños, una suscriptora que tiene mucho tiempo aquí en el canal con nosotros. Pues el día de hoy, muchas felicitaciones para Mati Mondesi. Si alguna de ustedes quieren que le deje también sus felicitaciones, también por aquí estaremos mandándole una felicitación especial con mucho cariño. Así que me acompañan el día de hoy a nuestra tienda favorita Dollar Tree. Le prometo que le va a encantar este paseíto. Así que continuamos. Sigamos. Vamos a Dollar Tree. Ay, qué belleza. Miren qué lindo, chicas. Qué bello. Oh my God. Miren qué lindo. Cuántas flores. Miren globos allí. Qué belleza, miren. Estos son corazones. Y letras. Esos son bombas. Ay, para el día de San Valentín. Cuántas cosas lindas. Miren los cuadritos. Están gozando ahí adentro. Miren aquí hay más flores. Miren aquí. También. Ustedes sabían que aquí también hay para ver películas. Hay diferentes. Ustedes saben que hay muchas cosas de San Valentín. Están viniendo muchas cosas de San Valentín. De Pascua. Y sol. Qué lindo. Gracias, mi reina. Miren aquí. I love you. Te voy a enseñar. Todo poco a poco. Miren qué lindas las bobitas. Bueno, tú andabas con cuatro. Cosa de morea. También. Corazones. Yo ando buscando de estos. Uno que son. Que son unos muñecos. Miren esto. En forma de corazones también. Y hay rosado también. Ok. Vamos a poner esto para acá. Mando con Estefany, chica, hoy. Estefanita de paseo. Miren. Y Ferla también. Estefany no anda sola. Andan de paseo. Miren aquí. Qué lindo ese rosado. Un homo rosado. Miren esto. En forma de corazón. Miren esto. Miren esta chica. Aquí en dolar 3. Wow. Miren esto. Miren esto. Miren qué linda la casita también. belleza la guaguita vean que linda besocito, unicornio bizcocho no amor vean que linda cuanta cosa preciosa trae que linda que linda belleza, belleza miren soso me encanta miren todos esos colores tan lindos que hay las guaguitas miren que lindos los flamingos que belleza de cosas que vinieron ahora este es el dólar de la 1.92 y bro pascua miren esto canasta miren esto de color de galleta miren aquí pollito mucho huevito están los platos también los muñequitos de pascua volvieron a ver los conejitos miren hay marrón y hay mirenlo aquí donde están los dos colores el otro año no vinieron de esto esta es la galletita y el galletito ah no es rosada también que linda tan grande la parte de atrás de los conejitos miren aquí miren aquí miren aquí es de la temporada de san patrick y la otra temporada es madigrón están todos juntos miren aquí miren que linda esta guaguita miren allá la camionetita de lado miren eso que lindo miren hay mucho miren todo esto para el jardín hay alguna cosa que es tan sucia chicas miren aquí todo esto de la jardinera miren aquí miren aquí como el hoy es domingo domingo que día es domingo que 23 miren aquí el viernes estamos 21 22 si domingo 23 para que no vayan a pensar que estoy repitiendo el video ok para que ustedes vean que no es así le voy a mostrar algo ok ven no he repetido el video para que no vayan a pensar miren aquí estamos en el área de jardinería vuelvo y dar la vuelta aquí estamos aquí caminamos un chingo atrás San Valentino un pasillo súper grande lleno domingo domingo 23 maquillaje wow ay estas pestañas son nuevas chicas estas son nuevas estamos otra vez aquí mirando los maquillajes en ahí son buenos estos maquillajes si me preguntan son súper buenos esto es para la cara chicas suero para el rostro para la edad miren aquí cuánto pinta labios tijeras estoy haciendo más enfoque en las cosas que yo vea nuevas miren aquí hay primer cover girl miren aquí ay me encanta están verdes hay muchas uñas hay muchas cosas diferentes miren ay Dios mío el maquillaje chicas esto es nuevo son una para poner los maquillajes miren qué lindo está y grande que es hay muchas miren estamos en el área de maquillaje miren todo el maquillaje que hay wow mucho 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 maquillaje wow miren como siempre el maquillaje así bien chulo miren ahí hay diferentes colores miren este trae este es un lot 04 es como un moradito este otro lila pero más oscuro o más clarito este es el 03 y estos son los colores que oh miren este también qué bonito está miren este color a mí me encanta me lo voy a llevar miren esta qué bonito está para ponerse uñas este es nuevo también de la marca Kiss hay muchas pestañas miren aquí me encanta miren estos labiales de de Maybelline hay muchas miren aquellas brochas que están allá arriba que están muy altas y no la alcanzo y Stephanie anda conmigo miren estas tijeras hay muchas cosas nuevas chicas miren aquí ocho cotonete algodones brochas bombas mascarilla para la cara en fin un grupo de cosas tienen aquí un serum para los ojos estas agüitas ya ustedes saben y lo que más me gustó de todo son estas me encantan aquí hay mucho esmalte chicas miren hay diferentes colores de esmalte a escoger miren aquí cuánto hay también hay diferentes colores qué lindo esta chica está bien bonito qué lindo para el pelo miren allí hay cintillos unas cuantas cosas para el pelo miren aquí hay cremas jabones este es dolar el de la 1.92 y bro y chicas de por mi casa y de verdad que está bien organizado bien arreglado miren qué grande está este miren líquido soft ven allá ven qué lindo chicas está todo organizadito arregladito miren aquí oh wow miren esto es nuevo de coco leche miren este detox body wash miren estas cuatro presentaciones son las que están aquí eso es jabón para bañarse chicas miren aquí o chicos también este es de rosa y peonía miren qué chulo y son pequeñitos miren cuatro pequeñitos cuatro chiquititos miren aquí té verde y cúcumber flor y manzanilla y lavanda y este es de coconut leche de coco y chía o sea chía mantequilla de chía creo yo chicas miren esto me gustaría probar el de rosas el de agua de rosas este miren aquí todo organizadito chicas lo estoy con la boca abierta miren este dolar trigo han entrecogido otra vez miren esta bomba nueva y está todo bello miren sales todo está bello bonito organizado sale para los pies he probado toda esta salida buena de lavanda miren aquí de esta pared miren todo esto es para el baño juego de baño todo esto son cortinas para el baño miren aquí disculpenme si alguien dice mala palabra o algo ustedes saben que estoy grabando y viene mucha gente miren la cartera miren acá hay medias miren esto es de nueva miren aquí media alfombra para el baño miren aquí guantes para el frío que está muy frío en estos días miren los gorros este es el área de los pequeñitos o chiquitines miren aquí zampú ríos de gelatina platos ah miren aquí los pañitos baberos medias cucharas miren acá miren miren todo esto aquí hay pamper hay toallita wipers todo esto gorrito de pelo como de la base de baño oh miren aquí chicas cuantas cosas para los chiquitines los bebés miren de nada amor miren aquí y todo ese lado es la farmacia este es el lado de farmacia usted puede encontrar diferentes cosas para el cuerpo todo esto son vitaminas pastillas de turmeric miren acá cosas aquí este es el lado de farmacia cosas para el estómago también para dolor de estómago miren aquí para la artritis y aquí ustedes pueden encontrar diferentes cosas miren acá crema para la eczema juguetería chicas miren todo esto cuando ustedes lo vean así todo esto es juguete todo 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 juguete todo juguete miren los juguetes que ustedes menos se imaginan los van a encontrar aquí porque aquí sí que hay juguetes miren una colección de la Barbie son miniaturas de Barbie pero son de la Barbie miren esto lo importante es que sean de 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 marca miren aquí juego para sala de tarea aquí hay de todo chicas miren cuántas cosas oh my god está tan lindo tan organizadito tan arreglado me encanta porque está tan bello miren brinca tarea mucho juego 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 de toda clase miren 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 uno pequeño va aquí miren aquí miren esposas miren miren aquí hay muchas cosas que ustedes van a ver no están repetidas sino que es que vinimos a hacer el video otro día miren qué chulo está esto chicas wow juego para los chiquitines miren estos son nuevos espuma tanto para la bañera como para miren mucha guitarra cuántas figuritas de madera miren miren acá pinturas todas esas pinturas son acrílicas mis amores miren acá aquí me acerco para que puedan ver algunas pero hay de todas clases miren 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 estos son unos jueguitos para hacer collares en forma de unicornio para las chiquitinas o chiquitines para el que quiera muchas piezas de madera miren acá aquí hay de todo lápiz lapicero pegamento todo lo que usted se imagina piecitas de madera miren todo ese tipo de cosas miren miren estas espátulas son nuevas estas miren ahí hasta allá ferretería mis amores miren aquí este es el lado de la ferretería para los que están interesados en ferretería bueno esta es el área donde están las brochas cintas métricas pintura alguna vez se traen una pintura pequeñita miren aquí para el inodoro miren se pone en esa parte de ahí y el inodoro se pone eso azul del agua azul yo creo miren acá miren acá miren muchas brochitas aquí aparecen muchas cosas buenas chicas miren acá pegamentos son paredes llenas miren esto es para los carros haría para auto aquí miren acá miren acá amorol ambientadores de todo aparece aquí miren miren todo todo esto son envases plásticos esto sirve para oficina para la escuela din miren 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 cosas para oficina, lapiceros, crayones, miren acá cuántas cosas, miren cuántos cuadritos, chicas, hay de diferentes colores, pero se compraron todos los velones blanco, miren aquí los cuadritos, son todos repetidos casi, miren aquí, esos son puertas retratos, miren aquí, miren allá, hay perlas para hacer collar, miren, yute, aquí, miren esas piezas, miren estos son espejos, miren este espejito en forma de ballena, y este en forma de un dinosaurio, que lindo, miren todos esos son suculentas, y estos son mariposas grandes, butterfly, aquí, qué lindas están estas, esta era del otoño, chicas, detergente, iba a ponerme por el otro lado, pero no pude, ahora que yo veo estos online ya, que necesito uno para la casa, este con olor a limón, este blanqueador, estos mitolis me encantan, ok, aquí voy, cuántos blanqueadores, toallas, miren aquí, cuántas cosas, y esto para qué, wow, ya sé, es una bolsita plástica que se le pone a la olla ahí, ya saben, miren todos los papeles de baño que hay acá, aquí, para poner una cámara, el cover, wow, miren aquí también, glue, la de glue, para las mascotas, juguetes, los platos, ay, el venera aquí es, se vuelve un sueño, uno aquí adentro, oh my god, sencillamente maravilloso, gracias por acompañarme, ven que lindo, para poner la comida de los perritos, miren, aquí están haciendo un trabajo, en dólares precioso, miren esto, miren todo esto, es comida para los perritos, para los perritos, para los perritos, para la limpieza, suape, o mapos, ven allá, ven aquí, hasta allá, miren, hay una persona que está trabajando, para de tapar los inodoros, miren, wow, y aquí hay galletas, galletas, bizcocho, un brownie, miren aquí, brownie, aparecen oreos, también, miren, miren, miren acá, todo esto, miren, área de bebida, monstruos, de café, miren aquí, hay un juz, jugueto, 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 gomita ay yo amo esos dulces chicas miren aquí todo esto es una pared entera de cosas dulces miren todo eso es candy candy, candy, candy no puedo pasar para el otro lado así que miren estos miren chuponjocitos miren aquí aquí vienen hay también diferentes galletas dulces ay Dios cuántas cosas ricas, sabrosas y deliciosas que rico vienen rellenas wow que rico con sabor a candy caramelo miren este miren que belleza aquí están los sazones sal y pimienta miren aquí paper de cayena sazones para marisco miren sal pajín miren aquí sal sal de rosada sal de Himalaya siro sirop 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 café café chicas café instantáneo café de tiempo café acafezado una forma de café miren aquí azúcar blanca miren cremora está todo bello miren aquí precioso miren aquí domplines domplines chiquen domplín salsa miren aquí todo a un dólar con 25 centavos miren todo lo que hay miren esta otra pared si no hay mucha gente aquello todo es pasta lo de azul miren aquí arroz chocolate aceituna aceituna de la negra aceite de coco una nueva presentación salsa prego miren aquí miren acá y todas estas paredes son frutos secos miren hasta allá miren todo lo que hay cereales ven aquí de chocolate pica piedra maní platos dulcera miren todas estas cosas miren qué belleza miren cuántos platos vasos pozuelos miren aquí ok miren aquí miren aquí están todos los vasos platos copas miren aquí trae todo esto por un dólar con 25 centavos está bueno trae galletas y trae los los con con flake la bien ¡Suscríbete al canal!